Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, me voy siempre intentándolo, ma' que estoy bandidándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam, me pate en mi puerta para ver como te sabes, pero que no quiero ver con tu amor, a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, besamos lento, después salvaje, pasito a pasito, un beso a besito, nos vamos pegando, poquito a poquito, mirando tú me besas, tú me estás desplazando.